... Bueno, pues les decía en el directo hace unos minutos que estaba cayendo y de lo lindo sobre la ciudad de Segovia, esta lluvia pertinaz a lo largo de prácticamente toda esta jornada festiva aquí en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto en nuestra ciudad, pero ese es el ambiente que se vive en el entorno ahora mismo de las 13 horas en nuestra ciudad. En los soportales del Ayuntamiento de Segovia, ese intercambio de libros en las mesas que el Ayuntamiento ha puesto a tal efecto y donde ven que hay un gran ambiente. Los niños siguen leyendo como pueden porque ya prácticamente está todo el mundo refugiado en ese kiosco central de la Plaza Mayor de Segovia cuando están escuchando ya las señales del reloj del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Han sido los homenajes a Miguel de Cervantes, a San Juan de la Cruz, también por supuesto a María Zambrano y aquí en la Plaza Antonio Machado en los que se realizaban desde las 12 del mediodía. Hay distintas actividades y exposiciones también todo en torno al libro, en torno a Antonio Machado, en la Casa de Lectura, en la cárcel y en diferentes puntos también de nuestra ciudad. Recuerden también ese taller de animación a la lectura, muy activo siempre, que se ha currado la presentación y las lecturas de hoy, aunque la lluvia lo está desluciendo. Les enseñaba antes en el directo esas carpas que hay instaladas como siempre en la elixe de la Plaza Mayor, las distintas librerías de la Asociación de Segovia están desde primera hora vendiendo esos libros, muchos de ellos con oportunidades y con descuentos. Hemos visto la librería Interpestivos, la Punto y Línea, también Cambra, Antares, Aida Books, The Fábula, Entre Libros. Hemos visto también a Diagonal, a Silver y a la librería Cervantes e Ícaro, no quiero que dejarme ninguna, porque están todas ellas soportando la lluvia que está cayendo sobre la ciudad de Segovia. Ha sido un gusto hacerles ese directo hace unos instantes en nuestros perfiles de redes sociales. Ahora ya saben que les estoy grabando ese vídeo que subiremos un poco más tarde, en esta jornada del 23 de abril del 2019, a nuestro canal de YouTube. Saludos y buenos días desde la Plaza Mayor de Segovia.